tiene clásico nacional femenil y es importante pensar en este resultado porque de aquí podrían abrirse muchas posibilidades para la tercera estrella pero para poder llegar a ella tenemos que platicar de una jugadora histórica que ha roto récords que ha demostrado ser importante y sobre todo ser una leyenda viva del guadalajara ya me cansé de hablar de ella no la neta no porque se lo merece porque hoy vamos a hablar de blanca félix hermanos qué gusto saludarles otra vez acá su amigo y servidor antonio camacho seguimos con toda la información con todo lo que se viene en lo que es la liguilla de la liga mx femenil pero para llegar a esa instancia tenemos que hablar de blanca félix qué locura lo que acaba de lograr este fin de semana tras enfrentar a rayadas allá en el gigante de acero 28 años me parece que hoy se está consolidando como una de las mejores arqueras del fútbol mexicano femenil y con sus números lo dice todo suscríbete a chivas tv por solo 39 pesitos y también a chivas en youtube suscríbete déjame en los comentarios qué te parece hoy en día lo que ha sido blanca félix en el torneo antes de hablar de lo que es el torneo de chivas con blanca mejor vamos a hablar de lo que ha sido su historia de blanca félix desde que llegó al conjunto rojiblanco hoy en día hay que felicitar a la guardameta porque llegó a 200 partidos si a 200 partidos vistiendo la playera rojiblanca y la verdad es que no es poca cosa lo que ha logrado porque hoy en día en afemenil puedes dar muchos brincos a diferentes equipos esos 200 tenemos el dato de que 199 veces ha sido titular en alguna vez tuvo que entrar por una lesión para celeste espino pero estamos hablando de mucha regularidad por parte de blanca que ha tenido buenas malas y es normal en el fútbol no hay que destacar el gol en contra obviamente siempre vas a recibir gol en contra aunque no quieras en 200 ocasiones que ha jugado con la playera rojiblanca ha recibido 194 goles en promedio estamos hablando de 0.9 goles uno por partido y es un dato muy bueno porque en general se puede decir que los arqueros en su historia tanto varón y femenil pueden llegar a tener o dos o tres por el tema de la de lo que terminas por estirar tu carrera no en este torneo tiene 14 goles recibidos en clausura 2024 lo cual es un muy buen número pensando en que ya se acabó el torneo en campeona en dos ocasiones con chivas estamos hablando de la apertura 2017 y clausura 2022 además del campeón de campeonas femenil en la 21 22 donde también fue parte fundamental siempre que blanca aparece chivas es campeón ahí les va el dato brutal más de 17 mil 868 minutos disputados con la playera rojiblanca y además tiene la brutal el brutal número de 602 atajadas con la casaca rojiblanca 602 estamos hablando que en promedio tiene 3.1 atajadas por partido blanca aparece siempre en los momentos puntuales mejores torneos y aquí tengo los números se ha dado en la apertura 2017 cuando sólo recibió nueve goles fue en el clausura 2020 con solamente 10 anotaciones y también el clausura 2022 con 10 goles recibidos en tres ocasiones ha mantenido ese buen número de goles en contra hoy tiene 14 mantuvo su arco en contra de rayadas y quieran o no es unos excelentes datos por parte de blanca felix 200 veces blanca y vaya que estamos ante una leyenda que les parece los números de blanca a mí a título personal me parece que siguen creciendo sigue creciendo sigue teniendo mucha jerarquía y sobre todo tiene mucha confianza hoy en día se necesitan arqueros así o arqueras para poder ser campeonas déjame en los comentarios que te parece suscríbete recuerda que la vida es para cantar y gozar seguimos con ustedes porque se viene en liguilla varonil y femenil y queremos la doce más uno y queremos la tres